Y la vida siempre avanza Tengo un exceso de confianza El karma solo es la balanza Ten cuidado con lo que lanzas Con lo que lanzas Y sé que es lo que tú quieres Ellas lo sirvían Con un chingo de estilo y güey No me juzgaré por perder ayer Eso me dio más brillo Yo no compito con nadie Con nadie más que conmigo Prefiero quedarme solo A quedarme con falsos amigos Todos conocen a Orbe Y saben todo lo que ha vivido Muy pocos conocen a Christopher No saben lo que ha sentido He perdido y he ganado Lo he hecho bien y le he cagado Muchos hechos han sobrado Yo sigo mi propio mambo El éxito me está llamando Menciona que estoy tardando Dame un poco más de tiempo Y la vida siempre avanza Tengo un exceso de confianza El karma solo es la balanza Ten cuidado con lo que lanzas Con lo que lanzas Y sé que es lo que tú quieres Creírlo sirvían Con un chingo de estilo y güey No me juzgaré por perder ayer Eso me dio más brillo Tirito de frío Tirititeo los hilos Solo compito conmigo Soy mi amigo y enemigo Aja Yo me combino con el sonido Y siempre sigo adelante manigo Soy lo que hago y lo que digo Por eso cada palabra la cuido Niño A donde quiera que voy Las malas vibras siempre me la pelan No busco ser el mejor Pero las cosas buenas siempre llegan Aún no puedo entender Cómo mi vida di una vuelta completa Pasé de no tener nada Tener la crap Y la vida siempre avanza Tengo un exceso de confianza El karma solo es la balanza Ten cuidado con lo que lanzas Y la vida siempre avanza Ten cuidado con lo que lanzas